Empresarios del Centro de Desarrollo de Mipimes en el Valle de Olancho están siendo capacitados para ser certificados y poder comercializar sus productos denominados nostálgicos, mismos que demandan la comunidad hondureña en los Estados Unidos. El potencial donde tenemos de la parte de producción agrícola y lechera, Productos Lácteos es una de las empresas que más están participando en el tema de la certificación de la calidad y ya los estamos acercando con otras empresas para el tema de la comercialización de los productos, así como la mejora de sus empaques y el tema de la presentación de los mismos. No ha sido fácil, pero los caminos ya se han hecho. Prácticamente hay más de 16 plantas procesadoras que están participando. Tres millones de dólares generan seis empresas procesadoras de lácteos, pues ya exportan estos productos hasta México y El Salvador. Hay empresas que lo que estamos haciendo es todavía incrementar su potencial productivo a través de la certificación de otros productos y mejorar los empaques que ya se están haciendo. Se está haciendo siempre con cercanías con El Salvador y México y directamente otras que están llegando hacia Estados Unidos, pero ya se están exportando. Si están certificados, si han venido comisiones de Estados Unidos a ver sus plantas procesadoras, es decir, no sólo el producto que se va para Estados Unidos es de calidad, también el que se vende a nivel interno en el país es de la misma calidad. Y en lo particular lo que nosotros estamos vendiendo, pues como les repito, orgullosamente tenemos de los seis, tenemos dos que son socios nuestros y que ya son exportadores. Para el próximo año se podrían aperturar las exportaciones de las 16 empresas en capacitación. Hexana Carrillos, Telenoticias. Telenoticias